¡Suscríbete al canal! 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 que encontrar unos tíos y matarles para que te digan esto es parte del tutorial así que me lo voy a saltar así que esto lo voy a hacer fuera de cámara y si hay alguna cosita guapa porque las batallas os comento una cosa las batallas hay algunas que voy a comentar y otras que voy a hacer en plan cinemática vale tengo mods para hacerlo en plan en plan chulo sabes en plan que si con cámaras lentas y tal vamos a hacerlo guay vale vamos a hacerlo bien chulo así que bueno esto como ya sabéis que es el tutorial que esto toca hablar con el tío de la aquí de esta aldea hablar con él preguntar por los hermanos que están perdidos antes de que empecemos a hacer todo así que esto nos lo vamos a saltar si ve alguna escenita guay pues eso la ponemos en plan de en edición o lo que sea y saltamos directamente a lo que es el comienzo de la aventura así que chavales ahora nos vemos acabamos de llegar a la zona sur con el bueno de nasir y a ver estas son las primeras ciudades como podéis ver de los aseray en toda esta zona vale como podéis ver este es nuestro objetivo conquistar todas estas tierras vale todas las que tienen en los colores ocres vale que son las que entiendo que son las de los aseray lo mismo me decís no tío tienes también estas o no sé qué cosa que dudo porque todo esto ya es el norte y esto ya son esto no tiene nada que ver con los aseray vale y nosotros nos vamos a centrar en la conquista y unificación de el sur vale para luchar contra los infieles así que acabamos de llegar a este pequeño pueblo y vamos a empezar a reclutar ya gente ya tenemos que empezar a formar nuestra a nuestro ejército vamos a ver a todo el mundo vamos a comprar comida para la tribu así que lo que vamos a hacer ahora como podéis ver el objetivo que tenemos ya hemos terminado la guarrería del tutorial tenemos que reconstruir nuestro nuestro plan que necesitamos 2000 denares tener un grupo de 20 personas y alcanzar el nivel 1 del grupo con el nivel clan con 16 de renom con 50 de renombre perdón contratar un compañero vale sí vale no sé sé lo que algunos estáis pensando en la serie mía de ringworld os he metido nosotros como los suscriptores como compañeros en mi de mis batallas y aquí he visto un mod en el que podemos crear compañeros personalizados entonces nos descarto que un poquito más adelante cuando vayamos a contratar a un compañero nos haga una especie igual de plantilla como dice en ringworld para que seáis uno de los acompañantes de nasir en su viaje por la conquista del sur vale pero bueno de momento lo que vamos a hacer es ir ganando renombre y eso lo vamos a ir haciendo atacando saqueadores y gente así así que sin más vamos allá vale chavales nuestro primer grupo de enemigos vamos a ver qué tal se desenvuelve nuestra gente vamos allá las la yo 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 ¡Ahhh! 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 ¡No nos deje! Nos lo quedamos todo. A ver, tenemos alguna cosita aquí interesante para nosotros. Vale, como podéis ver, las batallas voy a intentar hacerlas así, ¿vale? En plan, con unos brazales, aunque estén en mal estado, pero será mejor siempre que nada. Vale, pues primera batalla ganada. Así que nada, chavales, ahora vamos a seguir buscando por el territorio. Vamos a ir cazando para nuestra causa. Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Así que nada chavales, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo capítulo que será bastante, bastante pronto. Voy a intentar subir dos videos a la semana, ¿vale? Uno de Ringwall y otro de Mountain Blade, ¿vale? Vamos a intentarlo, no prometo nada porque ya como os dije, hace mucho calor y me muero, me cuezo aquí en mi puto cuarto haciendo los videos, se pone en el ordenador, que da jodido puto asco. Así que nada chavales, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo, un abrazote a todos.